Miren, en el camino de la vida no se encuentra con mucha gente, mucha gente buena, mucha gente afectuosa, mucha gente que te quiere, que demuestra un cariño genuino hacia ti. También se encuentra uno con los perversos, eso es normal. No todo es color de rosa en la vida y no debe ser así porque los tropezones, las caídas, los enfrentamientos, las traiciones, todo eso te permite avanzar cada día en tu conformación como individuo, como ser humano. Yo tengo la dicha de haberme encontrado mucha gente buena y hoy voy a dar un pésame de una manera muy particular. La magistrada Vianela García de La Vega, procuradora de corte de La Vega, acaba de ser, de pasar por la tristeza, el dolor, la desgracia, se puede decir, de haber perdido a su padre, don Ramón Antonio García. Le decían don Moncho. Y Vianela es una persona sumamente cariñosa, comprometida con la institución, es una mujer extremadamente solidaria con los amigos, con los compañeros de trabajo. Bueno, le tengo un gran cariño, un gran afecto a la magistrada Vianela García de La Vega que perdió a su padre este fin de semana. Lamento infinitamente la pérdida, el entierro se hará en la ciudad de La Vega en las primeras horas de la tarde en el día de hoy. Si puedo, no sé si podré, estaría presente en esa actividad porque me gustaría darle un abrazo en este momento a Vianela García. Muy bien, por otro lado, miren, la política es el arte del bienhacer y definitivamente no se debe confundir, ¿verdad?, el tema de política con partidarismo porque la terminología está muy unida al partido porque el partido político es a través de él que se hace la política y se presume que los partidos son un vehículo para llevar el bien común hacia las sociedades a las que sirven. Por eso, cada día más los estados han estado involucrando más en la institucionalización a los partidos políticos. Bien, aclarado ese punto, vuelvo al tema. La política, el arte del bien común implica tener condiciones. Independientemente de que no se exige un título como se exige el de abogado, el de médico, el de ingeniero, psicólogo, etcétera, etcétera, pero yo pienso que siendo la política un oficio tan holístico, tan amplio, pues indudablemente ya que no te exigen una formación previa, específica, especial, a pesar de que hay facultades de ciencias políticas que dan carreras en ese sentido, pero que tienen mucho más que ver con la filosofía, con la sociología de la política, tienen mucho más que ver con otras cosas. El ejercicio como tal, al no ser obligatorio un título, implica que los seres humanos que se dedican a la política deben tener condiciones. Lo que pasa que las sociedades que son quienes tienen que evaluar a sus políticos cada cuatro años, como el caso nuestro en la República Dominicana, no tienen la conciencia suficiente para saber cómo desterrar del mundo político a un individuo que no se merece esa posición. Decía Aristóteles que después de la filosofía no había una cosa más hermosa que la política. Y es por eso, porque el hacer política es darse a los demás. Y es interesante, es importante, es muy reconfortante el hecho de que usted pueda dar de sí cosas que usted tiene y que el otro necesita probablemente. En ese sentido, yo voy a caer en que hay una, hay una, un video, un audio que han lanzado en redes sociales en contra de Carilín Chávez, poniendo de manifiesto una serie de calumnias. Yo digo calumnias porque el que habla tiene que tener prueba de las cosas. Si usted dice que Pedrito anda vestido de negro, publique una foto para que la gente vea que su camisa es negra en el día de hoy. O sea, ¿cuál es la, qué es lo que yo quiero decir? Que la política no se ejerce de esa manera. Eso es política kamikaze. Olvídese de lo que, de lo que, de fulano, de aquella persona. Y no, no traiga el pasado. Cuando usted trae el pasado, si es verdad que existe un pasado, porque también aquí hay un elemento, y es que a nadie, a nadie le han demostrado nada. Entonces, el pasado que se quiere sacar a relucir está en entredicho también. O sea, yo pienso que es perverso, y lamentablemente eso le está cayendo al candidato del PRM. Sea él responsable o no, le está cayendo. O sea, eso es un boomerang que se va a revertir en contra de Alex. Y a lo mejor, yo no voy a decir a lo mejor, yo estoy prácticamente seguro que eso no ha sido ordenado por Alex. Pero le va a caer a él. Y le va a caer porque probablemente algún acólito, algún relacionado con un alto nivel de perversidad y mucha ignorancia, cree, cree que de esa manera está ayudando a su candidato, o está logrando que la campaña sea favorable a él. Alex no está en el momento de la comodidad que estuvo cuando peleó a lo interno con su demás compañero para lograr la nominación. Los números han cambiado. Ahora, ¿qué es lo que Alex tiene que hacer? Alex Díaz, que tiene un trabajo de hecho, que uno no sabe si lo volverá a hacer mejor o peor, pero tiene un trabajo de hecho y eso es un plus. Y yo lo decía aquí en un comentario que hice, que él llevaba ventaja a sus compañeros porque Alex tenía un trabajo de hecho. Y eso la gente lo veía. Tenía otras cosas que arruinaban en cierto modo parte de su impronta, pero esas cosas se corrigen. Cuando yo lo dije, mucha gente se desgarró la vestidura. Yo soy un hombre transparente, lo he sido toda mi vida. Toda mi vida lo he sido. Y las cosas que digo las sustento porque yo no ando hablando disparate. Cuando yo digo algo es porque sé. Y como abogado sé que estratégicamente en los juicios uno tiene que plantear cosas porque sabe que se van a revertir a tu favor a la larga. Eso pasa su estrategia. Yo soy penalista de hace 30 años. Y como penalista sé cómo se maneja uno en un tribunal. Ahora bien, volviendo al ruedo. En definitiva, señores, si alguien, si alguien te critica a cierto nivel en medio de esto es porque te teme. Es porque la situación de Karilin Chavebe en el mundo político franco macorizano ha hecho variar el panorama. Señores, este caballero que tengo aquí a mi derecha todos los días por la mañana nos recuerda a uno de los personajes históricos más elementales de la vida, yo diría mundial, pero sobre todo del marco europeo y sobre todo de la escritura. El manco de Lepanto, que escribió el Quijote de la mancha. Miguel Cervantes Saavedra. Eso es, el Quijote es un libro de sabiduría. El Quijote es como el Tao. Es un Tao. Es un Tao. Es un, es un, es una, es una Biblia de sabiduría. Y una de las cosas en un momento de, después de los pleitos con los, con los molinos de viento, aquellos famosos pleitos como los molinos de viento, van caminando. Sancho siempre un paso detrás en su mula y el Quijote en su, en su, en su, eh, eh, equino desgarbado como, como fue la, la imagen que nos presentó Quijote. Le dijo, nos ladran Sancho, cabalgamos. Nos ladran Sancho, cabalgamos. Eso es lo que pasa. Y eso se está revirtiendo. Y yo le voy a decir una cosa, Ale. Para eso con tiempo. Porque eso va a ser lo más perjudicial en tu campaña. Gane o pierda la candidatura. Eso va a ser lo más perjudicial de tu campaña. Muchas gracias.